Hola, tal vez has escuchado todo lo que se ha dicho de la gente del norte, que no cumple la cuarentena, que no se queda en casa, que no respeta a la autoridad. Y quizás sí, algunos de los nuestros han cometido errores. Pero déjame recordarte lo que han olvidado decir, lo más importante, todo aquello que nos ha convertido en una región maravillosa y llena de oportunidades. Aquí nos enseñaron a superar las dificultades con trabajo y esfuerzo, a celebrar nuestras tradiciones y disfrutar del calor del hogar. Somos tierra de pensadores, literatos, reinas y culturas majestuosas. Somos tierra de gente combativa, hombres y mujeres que cada día luchan por salir adelante. Por ellos y por nuestras familias, hoy le damos la cara al enemigo común. Porque los buenos siempre somos más y nunca la adversidad nos unió tanto. Volveremos a levantarnos, eso te lo prometo. UPAO.